Una noche espectacular que parecía que amenazaba que llovía y no llovió nada, realmente está hermosísimo para disfrutar y volver después de la pandemia con una gran guitarreada. Estuvimos toda la tarde dudando si lo hacíamos, si lo pasábamos, si no lo hacíamos. Realmente el viento nos asustó, pero se despejó, quedó una noche espectacular. Ha tenido muy buena aceptación del público, realmente está lleno el molino, como en los momentos antes de la pandemia. Es el primer evento que estamos haciendo con presencia de público de esta magnitud. Después de casi un año y medio sin eventos con presencia de público, así que estamos muy contentos. Estamos viviendo una gran fiesta del folclore. En este momento está tocando Néstor Garnica, ha hecho realmente una fiesta, cientos de personas bailando, así que muy, muy contentos realmente. Y cuéntenos en esto, la grilla de artistas, sabemos que Penteco Carabajal también está grabando aquí en la Casa de la Música. ¿Cómo se perfila lo que resta del año, lo que viene la actuación y presencia del público también? Todas las bandas que están tocando hoy han grabado o están por grabar en Casa de la Música, tanto Néstor como Penteco. La Callejera ya estuvo grabando. Así que nos hemos hecho amigos tantos días conviviendo dentro de los estudios con todos los músicos. Y también es una gran oportunidad para Casa de la Música de poder contar con la presencia de músicos de gran trayectoria grabando aquí en nuestros estudios. Así que muy contentos. Un momento espectacular para después de la pandemia volver con todos los eventos al aire público. Al menos, ¿cómo le va bien, María? Es así, la verdad, es que muy contentos porque estos son espacios de encuentro. De encuentro del artista con su público, de la comunidad en general. Volver a ver los escenarios llenos, volver a ver los artistas en el escenario, la gente compartiendo. Esto es esperanza, esto es emoción. Esto es el comienzo del fin de esta pandemia que, bueno, que todos las hemos sufrido. Y en estos espacios son espacios para disfrutar. Bueno, como referente de cultura a nivel provincial, ¿cómo se perfila en lo que resta del año? Bueno, principalmente quiero felicitar a este equipo de la Casa de la Música, del Molino Fénix, que realmente, bueno, trabajan con los artistas locales, trabajan con el sello discográfico y que es un trabajo de un gran equipo, permite hechos de esta naturaleza. Y la verdad que se perfila para el futuro muchos más encuentros como este, festivales, la vuelta de los festivales al interior, los espacios al aire libre. Y bueno, el espectáculo, nuevamente, los artistas en escena. ¿Cómo es tu nombre? Florencia. Bueno, Florencia, contanos de qué escuela sos. Del Centro Educativo Número 20, Juan Doble Ejes. Florencia, ¿cuántos sos vos? Al Deco. Bueno, Florencia, ¿cuál es la sensación de poder estar acá recaudando para qué? Para, bueno, para mí, para los chicos, porque somos sexto y séptimo. Para mí, por ejemplo, para la remera de egresado y para los chicos de séptimo, para la recepción. ¿Cómo ven esta posibilidad de poder hacer algo para tener lo que realmente necesitan? Oh, re buena, re buena. Así que estamos a full. ¿Qué hicieron de rico hoy? Empanadas, empanadas, choris. Sí. ¿Dónde se van a ir? ¿Van a tener recepción? ¿Qué van a hacer? Los chicos sí, tienen recepción. ¿Qué es tu nombre? Luciano. ¿Luciano cuánto? Chávez. Bueno, Luciano, contanos la sensación de poder decir, venir, juntar, recaudar. ¿Para qué lo necesitan al dinero? Bueno, nosotros estamos juntando por el tema de que si a alguien le hace falta por el tema de la recepción, de por ahí, qué sé yo, si sale algún viaje, para la ropa también. Bueno, ¿y cómo ven esta posibilidad acá en el Molino? Está linda, está linda, porque nunca antes se había dado esto y bueno, de paso nosotros aprovechamos para poder juntar la plata. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Lautaro. ¿Lautaro cuánto? Lautaro, lo asino. Bueno, Lautaro, contanos todo lo que han traído para poder vender. ¿Qué han hecho? Y hoy podemos ofrecerles una empanada frita como el sábado pasado, pero esta vez pudimos traer bebida. Nos organizamos y... ¿Y qué dicen sus padres los que tiene este movimiento para el desarrollo económico y contribuir a la canasta? La mayoría está contenta porque nos esforzamos entre todos y vamos recaudando por nuestros méritos. Estamos esforzándonos ahí. ¿De qué escuelas son? Somos de la 5ª Brigada Aérea. ¿Y en cuánto? La Torre. ¿Cómo es venir acá y tener esta posibilidad de trabajar en este lugar, en el Molino? Es la oportunidad que nos da la Intendencia tener el puesto cada uno y estamos disponibles para hacerlo. ¿Y lo que han traído para vender? Tenemos choripán, hamburguesa, pancho, papas fritas, gaseosas, todo lo que es bebida. ¿Cómo ven esto después de la pandemia de estar en un evento? No, excelente, excelente. Sí, hacía falta esta movida, sí. Hace falta. ¿Y lo han vencido listo? Ah, yo gracias, sí. Sí, sí, estamos con movida. Bueno, que vengan todos. Gracias. ¿Qué es tu nombre completo? Soy Guasgarda. Bueno, soy. ¿Qué están haciendo de rico hoy acá? Estamos haciendo panchos, hamburguesas y choripanes. ¿De qué escuelas son? Del INDI, del Instituto Nacional de Informática. Bueno, ¿cómo se sienten con esta posibilidad de hacer unos pesos para trabajar? Primeramente estamos agradecidas por darnos la oportunidad de poder participar acá, porque es algo muy grande y es una gran oportunidad para poder recablar los fondos. Chicos, ¿qué han traído de rico hoy? Trajimos choripanes, tenemos los tradicionales, que es el choripán con la salsa criolla, y después tenemos lo que es el completo, que trae salsa, trae lechuga, fiambre, huevo, trae todo. ¿Están contentos? Sí. ¿Para qué van a utilizar el dinero? Estamos utilizando el dinero para poder hacer la recepción y ayudar a aquellos chicos que no se la pueden hacer. Así que nos ayudaron mucho lo que es el programa Juventud, ayudándonos a poder conseguir todo esto. Y lo que es el tema del hombre que nos organizó la recepción, nos ayudó con materiales y nos ayudó con fondos para poder comprar los materiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!